Ronay, el encargado de limpiar la alberca de la guardería Penguin and Bay, falleció este lunes. Sin embargo, su familia y sus amigos aclararon fuera de cámaras que su muerte no derivó de un accidente automovilístico. Lo que verdaderamente ocurrió es que pertenecía a un grupo de motociclistas y en un viaje recreativo al municipio de Chiapilla, pasó por dos topes y se estampó en un poste. Tras este suceso, falleció. Ronay era pieza clave en la investigación por la muerte del niño Damián, quien pereció el 7 de febrero en la guardería al caer en la alberca. Alerta Chiapas le dio a conocer el certificado de defunción, donde un médico legista catalogó su muerte como asfixia mecánica por broncoaspiración. Sin embargo, el niño de tres años con siete meses estaba completamente mojado al momento que entregaron su cuerpo. La familia de Damián teme que intenten cambiar el diagnóstico del fallecimiento para que los responsables de la guardería no rindan cuentas ante la justicia. Y es que Ronay, durante su hospitalización, luego del accidente que sufrió, declaró desde el hospital. De acuerdo con la declaración, cuya copia está en manos de la familia de Damián, al encargado de la limpieza de la alberca, la directora de la guardería le pidió que la vaciara el día de los hechos. Ronay así lo expresó. Ese mismo día recibí llamada telefónica de la jefa Brunet, diciéndome que había ocurrido un accidente en la guardería, que yo fuera para platicar conmigo, por lo que siendo las 17 horas aproximadamente, llegué a la guardería pasando al área de cocina. Ahí llegué con la jefa Brunet. En eso me dijo que había ocurrido un accidente, que un niño se había ahogado en la alberca sin decirme el nombre del niño. En eso, ella me dice que vaciara el agua de la alberca, por lo que yo le dije que eso no lo podía hacer, que como estaba la situación, no me quería comprometer. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.